Pues en las últimas horas lamentablemente se han registrado múltiples accidentes vehiculares entre los que destacan la participación directa de motociclistas por ejemplo uno de ellos chocó en Jardines de la Higuera con su potente moto se dirigía a su casa y chocó en la entrada del fraccionamiento con una camioneta las autoridades tomaban nota para saber quién fue el responsable de este accidente fue en el ingreso al fraccionamiento Jardines de la Higuera con una camioneta este motociclista y en el cruce de las calles Jardines de la Higuera y Agustín Flores Contreras elementos de la policía municipal así como personal del cuerpo de bomberos acudieron al lugar de los hechos al igual que los oficiales de vialidad quienes tomaron conocimiento del percance vial descartando que el joven motociclista resultara con lesiones de consideración que meritan el traslado a un hospital a pesar de lo aparatoso del encontronazo poco antes de la hora de la tarde de este domingo elementos de la policía tuvieron alerta de acerca de un accidente vial ubicado en el cruce de calzadas de la Higuera en el cruce de Agustín Flores en el fraccionamiento Jardines de la Higuera por lo que inmediatamente acudieron elementos de seguridad pública para verificar el reporte junto con el personal de seguridad pública municipal cabe destacar que también esta madrugada del domingo pues hubo un fuerte choque de un motociclista que iba en exceso de velocidad y le fue cortada la circulación en prácticamente esta avenida y el motociclista bueno pues fue llevado a una unidad hospitalaria pero parece que no hubo gravedad y de milagro vive también en las últimas horas un fuerte encontronazo frente a la unidad deportiva dos camionetas chocaron de frente y una mujer resultó lesionada fue atendida por personal del cuerpo de bomberos y las autoridades de vialidad se hicieron cargo de este accidente brutal encontronazo se registró sobre la avenida Francisco Medina Asensio frente a la unidad deportiva Agustín Flores Contreras en donde se vieron involucrados dos vehículos que quedaron destrozados al chocar de frente para médicos del cuerpo de bomberos así como oficiales de vialidad que llegaron al lugar de los hechos en donde tomaron conocimiento de lo sucedido revelando que se trató de un choque en donde había al menos una joven lesionada misma que fue atendida por los paramédicos del cuerpo de bomberos quienes determinaron darle las recomendaciones a seguir al darse cuenta de que no presentaba lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital de acuerdo con lo informado al respecto les daban a conocer acerca de un fuerte accidente frente a la agencia de autos Nissan por lo que al lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad pública municipal y confirmaron el choque de frente entre una camioneta Honda en color blanco con placas del estado de Jalisco y una camioneta Nissan tipo NP300 en color azul con placas también del estado de Jalisco vehículos que quedaron sobre los carriles centrales que llevaban de norte a sur llegaron elementos de cuerpo de bomberos y de protección civil mismos que por llegar a atendieron a una mujer de 25 años de edad y no requirió atención médica muchísimas gracias por el favor de tu atención soy Mauricio Lira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!